Propiedades del Azufre Orgánico Beneficios del Azufre Hola, mucho gusto en saludarte, tu amiga Diana Cifuentes te da la más cordial de las bienvenidas a un video más. En este video estaremos hablando más en específico del azufre orgánico, también llamado MCM, y que es seguro de consumir. ¿Para qué sirve el azufre? El azufre o azufre orgánico es un mineral, uno de los más abundantes en el cuerpo humano. Por el tipo de agricultura actual, que es muy industrializada, los alimentos ya tienen escasez de este mineral y por lo tanto las personas presentan deficiencia del mismo. Para complementar tu nutrición se puede consumir el azufre orgánico, el suplemento que ha demostrado ser más seguro de consumir y que no interfiere con el consumo de otros medicamentos, es el metisulfonilmetano, su abreviatura es MSM. Propiedades del azufre orgánico Este tipo de azufre cuenta con diversas propiedades, tiene propiedad antiinflamatoria, antibacterial, antiséptica, antioxidante y es regenerativa. El azufre orgánico participa en la síntesis de diversas proteínas como es la del colágeno, ayudando a regenerar el cartílago y a mantener la buena salud de la piel, articulaciones y músculos. Por esto, es de gran utilidad para mantener el cuidado de la piel y asimismo eliminar el acné, debido a que elimina las bacterias que lo causan, combate la inflamación, regenera la piel de las cicatrices que produce, también evita el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas. Beneficio del azufre orgánico Los beneficios del azufre orgánico para la salud son variados, principalmente ayuda en la regeneración de los tejidos, pero también contribuye en disminuir los niveles altos de colesterol y triglicéridos, mejora el funcionamiento del sistema hepático, combate la depresión, el estrés y las alergias. También previene y ayuda a controlar enfermedades como es la diabetes y la artritis. Usos del azufre orgánico o el MSM Se usa como suplementos nutritivos para la regeneración de huesos y de cartílagos y para combatir los dolores causados por problemas articulares. Este mineral ha sido muy utilizado para realizar cosméticos, cremas, lociones, jabones, barrita de azufre para prevenir o eliminar problemas y el deterioro de la piel, y para eliminar la caída del cabello. ¿Cómo consumir el azufre? La mejor forma de consumir el azufre es mediante la alimentación, ya que de esta forma natural, equilibrada y que es más asimilable, más adelante te menciono los alimentos con azufre. En suplementos Otra forma práctica de consumir el azufre orgánico es en suplemento. Tú puedes encontrarlo en tiendas naturistas o comprarlo por internet en forma de polvo o cápsula. La dosis para consumir vía oral es la que te indica la etiqueta del producto. También puedes diluir azufre orgánico o MSM en agua y rociártelo en la piel o en forma de compresas. Recuerda, debe decir azufre orgánico o MSM, consumible vía oral. Algunos alimentos ricos en azufre orgánico son el ajo, carnes rojas, los huevos, legumbres, pescado, pepino, mango, pómelo, espinacas, zanahoria, manzana, espárrago y ciruelas. Consumir esos alimentos en jugo, comida y ensalada puede de forma diaria y te aporta azufre a tu organismo. Ahora que tú ya sabes para qué sirve consumir azufre orgánico y cómo consumirlo, te deseo mucha salud. En esta oportunidad vamos a enviar saludos cordiales a Verónica Cepeta, Katana Vitia, Liliana Meza. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes le damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no estás suscrito en el canal o aún no has enviado tu comentario, te invitamos a hacerlo porque en el siguiente video te estaremos saludando. Cuando un amigo te protege las espaldas, no tienes nada que temer. Que tengas un buen día.